Al ritmo de los bastones de mando, entonando el himno de la Guardia Indígena, se inició la mesa sectorial de esta comunidad, la cual fue instalada por la gobernadora Clara Luz Roldán. El escucharlos a ustedes y escuchar sus necesidades, y no como siempre lo digo, no se puede construir desde los escritorios, no se puede construir pensando qué es lo que yo creo y pienso que necesitan los sectores, y ustedes son uno de esos sectores en los que tenemos que construir con ustedes. Dentro de los anuncios que realizó la mandataria en la reunión, está en que las mujeres indígenas serán las encargadas de elaborar los souvenirs que se entregarán a los turistas que asistirán al Panamericano Junior Cali 2021. Entonces imagínense nosotros darle a todos, darle a todos los visitantes este colombino tan hermoso. Los representantes del movimiento indígena manifestaron que es importante para ellos que se proyecten programas en los cuales se plasmarán los saberes y tradiciones indígenas. Estamos verdaderamente muy felices que la gobernadora, en plena mesa de concertación hoy en la instalación, nos diga que nos va a tener en cuenta para que nuestra cosmovisión, para que nuestros tejidos recorran el mundo a partir de las personas que van a llegar de muchos países y van a llevar un recuerdo vallecaucano y en especial de los indígenas vallecaucanos.